El Padre Hurtado Estos son los testimonios de tres exmiembros de la Acción Católica encabezada por el sacerdote Fernando Caradima. Hoy denuncian abusos por parte del Padre. Por primera vez acceden a contar su verdad frente a una cámara de televisión respecto de lo que vivieron en los años que formaron parte de la Acción Católica. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano a los genitales. Frente al Ministerio Público, los denunciantes responsabilizan al sacerdote por el delito de abuso sexual reiterado en contra de mayores de 14 años. Yo fui testigo de que él besaba, tocaba a otros jóvenes. Y en ese momento, que él ha persificado, no me podía mover. En el tribunal eclesiástico y ante nuestras cámaras, los denunciantes describen faltas consideradas graves según el derecho canónico. Y te metías en un mundo siniestro, un mundo siniestro de acusaciones, de abuso físico y psicológico, que yo creo que fue lo que más me pasó a mí. El sacerdote Fernando Caradima es el expárroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una de las más influyentes durante la década de los 80 en la zona oriente de la capital. Caradima es conocido por ser carismático entre los jóvenes y por aportar muchas vocaciones sacerdotales a la Iglesia chilena. Y con cariño ustedes le tienden la mano a estos niños, porque ven en ellos el rostro de Jesucristo. El expárroco fue el formador en la moral y en la fe de varias decenas de sacerdotes, entre ellos cinco obispos que integran actualmente la jerarquía eclesiástica. Las denuncias en contra del sacerdote han provocado múltiples reacciones durante los últimos días. Por un lado, hay feligreses y religiosos que no dan crédito a estas versiones. Quisiera muy sinceramente agradecer al señor Obispo Osirá de Santiago, al monseñor Andrés Santiago, que ha venido a recibir esta Santa Misa, para dar su público apoyo ante esta ofensa que ha recibido el querido Padre Fernando y también toda nuestra comunidad. Pidiendo de manera especial para el querido Padre Fernando Caradima, para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días. Tiene toda mi confianza. Mientras, la máxima autoridad del Arquidiócesis de Santiago llama a mantener la calma. Todas estas investigaciones toman tiempo, hasta que las personas que quieren denunciar a alguien lo hacen. Pasa tiempo, es algo muy personal. Y al mismo tiempo hay que hacerlas con un cuidado muy grande. Muchas veces pueden tocar a un sacerdote que se le conoce como una persona muy meritoria, que ha formado a muchos. Y entonces hay que proceder con cuidado. Hijo de padres separados, el mayor de tres hermanos y con un papá ausente por nueve años, James Hamilton dice que siendo estudiante de tecnología médica con 17 años, es invitado a la parroquia al bosque. Ahí escucha por primera vez al sacerdote Fernando Caradima. Y yo veo a este hombre y dije, esto es casi el cielo, es la gloria. Imagínate, que es lo más maravilloso que me he podido tocar en la vida. Alguien que me cuidara, me guiara. Y por sobre todo en esa época, como él decía, mostrar al camino la santidad. Según cuenta Hamilton, el vínculo de confianza con el sacerdote se estrecha con rapidez. Al poco andar me dijo que él quería ser mi padre, como yo no tenía papá, que él quería que yo me autoadopté como su hijo. No solo como el padre espiritual, sacerdote, sino que lo considerara él también como un papá. A medida que se acerca más al círculo íntimo de Caradima, Hamilton dice que él mismo vive y presencia situaciones anormales entre el sacerdote y sus seguidores. Junto con transformarse en mi papá, empezó una actitud afectivamente más cercana. Los saludos eran de besos, besos en la mejilla. ¿Entre todos? No, con él solamente. ¿Y todos con él? Todos con él, casi todos. Particularmente algunos. Pero se trata solo del comienzo. Me llamaba la atención mucho toqueteo genital. Estuve totalmente caminando, íbamos cuatro caminando, y como cosa cariñosa así, en vez de darte un golpecito en la espalda, entonces se adelantaba un poquitito y te decía hola mijo y te pegaba así para atrás. Y tuve ahí que algunos saltaban y otros estaban en paio. O sea, como si nada. Yo decía, guau, qué ejemplo de templanza. O sea, estos gallos van directo al sacerdocio, son incorruptibles. O sea, mira las pruebas que le hacen y ahí están parados. Guau. Algo en común tienen James Hamilton y Juan Carlos Cruz. Ambos tuvieron poca presencia del padre biológico durante la adolescencia. El de Juan Carlos muere cuando él cumple los 16 años. El joven busca respuestas y contención a través de la fe. De repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no vamos a una charla el miércoles al bosque? Que hay un cura que habla muy bien y está en la acción católica y va, es bien taquillero. Me decían, en ese momento, recién muerto mi papá, con esta búsqueda tan grande que yo estaba, pero me cayó como anillo al dedo. Al poco tiempo, Cruz también es confesado y guiado espiritualmente por el sacerdote Caradima. Yo, que este santo que me decían, me dirigiera a la palabra y se fijara en mí, para mí fue como, que increíble. O sea, y yo decía, y este discípulo del padre Hurtado, porque él es como su carta de presentación, así con todo. Pero según cuenta Cruz, el sacerdote habría abusado de su confianza. Era una manipulación espantosa y yo vivía angustiado de servirlo, porque él me tenía amenazado que, de alguna forma, iba a contar ciertas cosas mías que yo se las había contado en confesión y que las habíamos discutido y para mí era, pero, o sea, se me venía el mundo literalmente encima. Tanto que en un minuto pensé suicidarme. Si yo me desviaba del camino, él siempre se preocupaba de decirme, acuérdate que tú tienes tejado de vidrio. Esa frase me retumba en la mente. Y yo no tenía la capacidad, y eso es lo que yo te decía, que me angustia tanto, no tenía la capacidad de decir, pero el tejado de vidrio suyo es harto más grande que el mío. El testimonio de James Hamilton continúa. Según narra, en la medida que va contando con la confianza del grupo más cercano al padre Caradima, es invitado, junto a otros jóvenes, a salir fuera de Santiago con el sacerdote. Y partimos a Viña. Llegó la tarde, y en la tarde, generalmente llegaban los que eran profesionales y tenían auto, llegaban a visitar en la tarde. Y les pide que vayan a comprar. Y esa vez me pidió que me quedara con él acompañándolo, solo. Para mí era la gloria. Era en ese momento, a lo que el padre Hurtado le pedía a él, que lo acompañara solo. Así que en ese momento me pareció que era, ella había llegado a donde tenía que estar. Todo el resto tenía que ser camino a la santidad. Y había un sofá y una tele al frente. Y nos pusimos a ver tele. Estaba en los, no sé si él sabe poder a la hora de las noticias o los avances o algo. Y yo quería conversar. Quería conversar y ver qué pensaba él, porque... Si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Estábamos sentados al lado y me agarró la pierna. Como un papá. Y de repente... Me iba a pegarme un toquecito. Y me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí... Me borré. Fue un poco... La sensación media... Bueno... Muy raro. Me excité. No me había pasado nunca. Nunca me había... Nunca... Nunca me había traído a los hombres. Me encantaban las mujeres. Y en ese momento... Quiela. Percificada. No me podía mover. Y... Y empecé a masturbarme. A masturbarme. Y... Estuve... Un regambo. Allá no se quebró en mí. Esa noche... James Hamilton... No habría podido conciliar el sueño. A la mañana siguiente... El sacerdote lo llama a su dormitorio. Y me dice que no me preocupara. Que me quedara tranquilito. Que estas cosas no tenían ni una importancia. Era... Que nunca le había pasado con nadie. Que en realidad... Que... Que no tenía ni una importancia. Eran pecados menores. Que se resolvían rápidamente la confesión. Que... Él como confesor... Le tocaba esto a cada rato. Y que... No era algo raro ni anormal. Y... Y que nunca me iba a pasar. Lograr acceder a los espacios privados... De la parroquia... Como son primero el comedor... Y luego el dormitorio del sacerdote... Es según todos los entrevistados... Una muestra de aprecio... A la que los jóvenes aspiran. Y después me fui dando cuenta... Que después que terminábamos de comer... Decía... Ya... Adiós mijito... Adiós... Tú... Tú... Síganme... Que se yo... Y eso subían a la pieza. El testimonio de Cruz es claro... Reconoce con pudor... Haber accedido al espacio íntimo... Y a las solicitudes del sacerdote. Y a veces en la noche... Cuando estábamos en su pieza... Se quedaba con alguien... O yo mismo... Yo a hablar por mí, digamos... Me decía que le diera un beso... Y que sacara la lengüita... Me decía... Literalmente. Según cuenta... Se siente atrapado... Solo... Y sin saber... Qué hacer. Y a mí... Me da angustia... Porque yo... No... No quería que por... No hacer eso... Eh... Me... Me sacaran de... De todo este... Mundo. ¿Verdad? Y aparte... Eh... A mí... Más que... Esta tortura... De abuso... De tocarme... Y todo eso... Eh... Era el abuso... Psicológico que me hacía. Muchas veces traté de... Alejarme de esta situación... Y no subir a la pieza. De tratar de mantener distancia. Te juro que lo intenté. Y cuando eso ocurría... Él sentía como que había una actitud mía... De distanciamiento... Y me mandaba a una salita... A conversar con... André Actiaga... Juan Barro... A veces mismo Juan Estean... Que me decían que... Que el santo... Que nuestro padre... Estaba... Muy preocupado por mí... Porque... Creía que yo... Estaba... Lo que él llamaba... Con la maña... Y que... Que era equivalente... Que se me hubiera metido el diablo... Como estar poseído por el diablo... A lo cual mi... Angustia y sentimiento de culpa... Y terror... Era impresionante... Y después de un tiempo... Ya no resistía más la presión... Y tarde o temprano... Terminaba... Me llamaba a su pieza... Terminaba yendo. Yo no sé... Paulina... Si... Los miles de casos... De abusos por sus papás... O sus mamás... O tíos... Le pagarán un combo a sus papás... Que yo sepa... ¿Sigías sintiendo que era tu padre? Tenía control absoluto... Era un papá... En el cual había... Un amor y odio... Yo tenía terror... A perder su favor... Seguía sintiendo que era... A perder el favor de Dios. Pese a que sentías hastío... Yo era el culpable... Ese hastío era producto de mi pecado... De provocar cosas... Estaba solo... Era yo... Yo no me voy a estar excusando... Llega un punto en que uno está tan... Desorientado... Que... Es tanto el... El odio contra uno mismo... Que ya te da lo mismo... Te sientes basura... Que te usen... ¿El padre te casa? Sí... Me casa él... Y comienza este matrimonio... Y tienes hijo... Así es... Un hijo que adoro... Y él sigue siendo el guía espiritual... Esta familia... ¿Qué es lo que se llama? Director espiritual y confesor de los dos... Conversamos también con la ex señora de James Hamilton... Ella accede porque considera que llegó el momento de abandonar los miedos... Nosotros estábamos todos los días en la iglesia... De hecho... Eh... Ahora digamos... Después de los años uno se da cuenta... Pero yo... Yo perdí a todos mis amigos... A todas mis amigas cuando me fui de la parroquia al bosque... Porque... No nos dejaba juntarnos con la gente afuera en el fondo... O sea... Si queríamos participar... Teníamos que estar solamente ahí... Todo lo que decía él era... Ley prácticamente... O sea... Teníamos que hacerle caso en todo... Teníamos que hacerle caso en todo... ¿Y sigue la intimidad sexual contigo? ¿En paralelo? De la manera es por Aira... Sí... ¿Y cuándo te cuenta lo que había ocurrido? Él esperó que yo lo echara de la casa... O que le pegara... Que tuviera alguna reacción así... Como en contra de él... Porque de alguna manera él se sentía culpable... Y... La verdad las cosas que me reaccionó fue abrazarlo... Me puse a llorar porque encontré que era tremendo... Tremendo lo que me estaba contando... Y... No podría haber reaccionado en contra... O sea... Si la persona que tú amas... Te está contando una cosa así... Tú lo acoges... Lo acoges... Tratas de ayudarlo... Y... Y... Tratas de seguir velando siempre por su... Por su bienestar... Según explicó el Cardenal Errazuriz en su carta pastoral... Dos expertos en derecho canónico le pidieron que abriera un proceso judicial... A partir de estas denuncias... Dice que se consultó a peritos de la Santa Sede... Y que el procedimiento se ha llevado adelante con rigor y responsabilidad... A partir de eso se inició una investigación formal por los abusos... Con un nuevo promotor judicial el año 2009... Este procedimiento que aún no ha concluido... Ocurre con total reserva... Para proteger la libertad de quienes denuncian... Defienden y dan testimonios... Y preservar el buen nombre de todos ellos... Se encuentra bastante avanzado... En esta nueva investigación del Tribunal Eclesiástico... Declaró Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo... Hice una declaración de 20 páginas... Y la presenté ante el notario oficial del arzobispa... Donde se hacen las denuncias... Y ellos lo mandan al promotor de justicia... Creo que se llama... Promotor de justicia... Y siguen las cosas canónicas... Pero... Lo frustrante es que... Primero no te dicen nada... El filósofo de 35 años... Que hoy está terminando su doctorado en filosofía y ciencias políticas... En la Universidad de París y en la Universidad de Chile... José Andrés Murillo... Accedió a entregar su versión telefónicamente... Desde París... En ese contexto de dirección espiritual... Comenzó el acoso sexual... Al comienzo fueron roces... En ese momento... Yo no fui capaz de darme cuenta de lo que estaba pasando... No lo podía creer... Y me lo negaba a mí mismo... Incluso llegué a pensar... Que era yo el que estaba malinterpretando los hechos... Hasta que sus actos fueron evidentes... En una oportunidad... Mientras conversábamos acerca de mis dudas vocacionales... Intentó manosearme... Y trató de masturbarme... Yo me quedé absolutamente helado... Y luego... Se produjo un forcejeo... Me puse a llorar... Y salí de su habitación... Reiteradamente... Y por escrito... Informe especial... Solicitó entrevistas... Con el sacerdote... Fernando Caradima... Y con su abogado... Juan Pablo Bulnes... Para conocer su versión... Frente a cada una de las acusaciones... Que hemos conocido... En este reportaje... Para mí no es... Nada es fácil estar aquí... Pero... Pienso que no tengo nada que perder... Tengo mucho miedo de lo que estoy haciendo... Y me siento... Casi como un mal hijo de la iglesia... Por hacerlo... Eh... Y... Y me da mucha pena... Pero... Pero pienso que a lo mejor... A otras personas los ayuda... Yo... Tengo un buen pasar... Tengo un buen vivir... Yo no estoy ganando nada con esto... Estoy ganando verdad... Y quiero que quede sumamente claro... Que no tenía ningún interés... Que se ventilara por ninguna parte... Yo también tengo hijos... Y también los quiero proteger... Falta conocer públicamente... Y en primera persona... La versión del sacerdote... Fernando Caradima... Sus más cercanos dicen... Que por ahora... No va a hablar... Yo no voy a hablar... Yo no voy a hablar...